Como el siervo Brahma por corrientes Dios Mi alma aclamará, mi alma aclamará Necesitado está mi espíritu de ti Mi alma aclamará, mi alma aclamará Oh, aviva tu fuego Yo soy la ofrenda Consume todo en mi altar Oh, aviva tu fuego Yo soy la ofrenda Consume todo en mi altar Que no quede nada Solo adoración Que no quede nada Consume mi interior Como el siervo Brahma Mi alma aclama a ti Yo quiero ser tu ofrenda Es todo nuevo en mi Que no quede nada Solo adoración Que no quede nada Consume mi interior Como el siervo Brahma Mi alma aclama a ti Yo quiero ser tu ofrenda Es todo nuevo en mi Oh, aviva tu fuego Yo soy la ofrenda Consume todo en mi altar Oh, aviva tu fuego Yo soy la ofrenda Consume todo en mi altar Que no quede nada Que no quede nada Solo adoración Que no quede nada Consume mi interior Como el siervo Brahma Mi alma aclama a ti Alla adoración que adoración Quieres todo en mi amor Iancho que no quede nada Que no quede nada Como el siervo Brahma Mi alma aclama a ti Consume mi interior Como el siervo Brahma Mi alma aclama a ti No quiero ser tu ofrenda Haz todo nuevo en mí Hazlo con tu fe Hazlo con tu fe Que no quiero nada Que no quiero nada Que no quiero nada Solo los ojos Recoge los pedazos De mi fragilidad Y que no sobre espacio Soy de tu propiedad Recoge los pedazos De mi fragilidad Y que no sobre espacio Soy de tu propiedad Recoge los pedazos De mi fragilidad Y que no sobre espacio Soy de tu propiedad Recoge los pedazos De mi fragilidad Y que no sobre espacio Soy de tu propiedad Y que no se sirve Que no quede nada Y que no queda nada Y que no tiene nada Todo me dueñe Todo me dueñe Todo me dueñe